Un evento que tiene como objetivo, sin duda, la promoción de este género, como es el rock, y bueno, también la proyección cada vez mayor de la ciudad de Juana Coslite, de su perfil turístico de la ciudad de Juana Coslite. La jornada que va a comenzar a las 5 de la tarde, va a tener primero la presentación de las bandas locales, que van a ser Tabú, Calle 63, Escatónel, La Piedra, Borsotto y La Pabota, y el cierre con la banda nacional Los Cafres, que va a estar presentando su último disco, que es 25 años de Los Cafres, que bueno, está comenzando la gira nacional, así que va a ser la primera presentación en San Luis. Además vamos a tener un paseo de artesanos, con la presencia de los artesanos de Juana Coslite, que hace poquitos días se han conformado en una asociación de artesanos. Vamos a tener un patio de comidas y también están destinados con actividad específica para los jóvenes. Va a haber una entrada mínima de 20 pesos, que se va a comenzar la venta a partir del día viernes. Los lugares de venta van a ser Óptica Moyano, la oficina municipal de Las Joaquinas, y vamos a tener un puesto de venta móvil en la ciudad de Juana Coslite, que es la oficina móvil municipal. Decía que es de 20 pesos el ingreso, con esa entrada van a poder participar de todos los sorteos que va a haber durante toda la jornada, y las recaudaciones en beneficio del Instituto Saguá, que es el instituto con chicos con capacidades diferentes de la ciudad de Juana Coslite. ¡Suscríbete al canal!